Melania Trump y Philip May no se conocen personalmente. Philip May, esposo de la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, compró un traje nuevo para intentar impresionar a la primera dama Melania Trump. Según el diario The Sun, fue la primera ministra quien reveló la información. De este modo, mientras su esposa mantenga conversaciones con el presidente Donald Trump, el ex banquero tendrá que hacerse cargo de la primera dama estadounidense. El primer caballero, de 60 años de edad, y la ex modelo de 48 años nunca se han visto en persona. Se destacó que el señor May por lo general mantiene un perfil bajo, pero ha adquirido un nuevo atuendo para la ocasión, porque, está deseando conocer a Melania, según la propia lideresa británica. Ambos estaban en el G-20, pero debido a los horarios y demás no pudo encontrarla allí, agregó May, ha salido y compró un traje nuevo. No se ha confirmado lo que la pareja hará juntos durante la visita del presidente Trump y la primera dama, pero es probable que pasen la mayor parte del viernes juntos, mientras sus respectivas parejas visitan bases militares. El viaje de la pareja Trump no es una visita oficial de Estado, sino un viaje de trabajo, que incluirá una reunión con la reina Isabel II. México, 10 cambios de raíz para la presidencia de un país en crisis 8 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Gana 200.000 de dólares en la lotería, por ser olvidadizo 7 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Rescata a los primeros jóvenes atrapados durante dos semanas en 8 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Es este el presidente de Estados Unidos que más se 7 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 AMLO presentará al Congreso una ley de amnistía para lograr la paz 8 de julio de 2018 3 trucos Para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El apodo que Trump utiliza para referirse a AML 8 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para 5 de julio de 2018 5 de julio de 2018 Párate, cab asterisco 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 Policías en México persiguen al ladrón en microbús 8 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas Leonisa con costura invisible Que no 4 de julio de 2018 México extradita a Estados Unidos Adama Solópez Núñez Presunto sucesor 6 de julio de 2018